Lo primero, diré lo que en mi mente está Estoy harto y molesto de cómo ha ido todo De cómo ha ido todo Lo segundo es que no me digas qué es lo que puedo lograr Yo manejo mi barco y soy dueño de mi maro Maestro de mi maro Me acabaron al sanguíno llevando mi alma al vacío Escribo cartas para aquellos que estuvieron junto a mi frente a mi cerca a mi cantando Con el dolor de mis mensajes de pasión provenientes del corazón Viendo belleza desde el... ¡Color! Insiste, tú me hiciste un creyente ¡Creyente! ¡Color! Los brazos me levantas un creyente ¡Creyente! ¡Hey! ¡Creyente! 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 ¡Color! ¡Color! Insiste, tú me hiciste un creyente ¡Creyente! 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 Gracias por ver el video.